En tu abanico hecho de luna puse mi corazón En los enecajes de la fortuna vino la decepción Tu figurita de porcelana de pronto se ama Y con andores de cortesano hasta a mí se acercó Princesa de miel, muñeca de luz Magnolia de suave matiz Olor de clavel, sabor de París Marquesa de la flor de lir Tus ojos promesas lejanas Son fuego de hogueras paganas Princesa de miel, tus labios en flor Sin besos se mueren de amor ¡Gracias! 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 Tus ojos promesas lejanas Son fuego de hogueras paganas Princesa de miel, tus labios en flor Sin besos se mueren de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vemos el próximo momento ¡Gracias!